Bueno, pues tengo yo mucho gusto en saludar en este punto de la noche los intocables de Distrito Televisión a un gran amigo, a un gran amigo mío, a un gran amigo de los que estamos en la mesa y a un gran amigo de esta casa, don Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Ulrico, un saludo muy fuerte a ti y a tus compañeros de mesa. ¿Cómo estamos, camarada? Oye, nada, es como si estuvieras aquí sentado presencialmente entre nosotros. Ponte algo, un refresco de la nevera, cualquier cosa, y hablando completamente en serio, hoy se ha producido un hecho, no digo yo que sea inédito, porque no es la primera vez que ocurre, estoy recordando mis tiempos de posadolescencia casi en el País Vasco, vi yo circular, entonces eran gobernadores civiles, vi circular a más de uno, protegidos luego por el poder que era socialista de la época, delante de un juez, porque los canallas y las alimañas etarras les hacían el lío a través de aquellos abogados que tenían, un talíñigo y alguna otra, innombrables, no quiero ni acordarme de su nombre, y les ponían delante del juez. No es el caso, y por eso digo, no es inédito, pero hombre, no es frecuente, Guillermo, que toda una delegada del gobierno, una delegada del gobierno en este caso en Madrid, pues se siente delante de un juez. ¿Qué le ha pasado a doña Mercedes, Guillermo? Bueno, esto tuvo lugar en unos hechos verdaderamente lamentables. El año pasado, en concreto, el 13 de julio, comunicamos una concentración justo enfrente del Congreso de los Diputados, por la tarde de las 7, con todo el calor, pues para homenajear a José Calvo Sotelo, digamos, en un no aniversario de su asesinato por el PSOE, por los socialistas, no hay que olvidarlo, ese crimen, y luego también para manifestar pacíficamente, y tal y como establece el ordenamiento jurídico, nuestra posición a la ley de memoria democrática. Entonces, bueno, cuando fuimos allí, el presidente, personas que íbamos a hablar en el acto, ¿cuál fue la sorpresa? Que vimos cómo la policía, pues nos empezó a empujar, a empujar, a empujar, y nos quería bajar a lo que es la Plaza de Netuno. A la Plaza de Netuno. Vamos, al final, una cosa increíble, al final pudimos colocarnos como pudimos, enfrente del Palace, que además pegaba el calor ese día. Bueno, hubo gente mayor entre nosotros que sufrieron golpes de calor, se deshidrataron una cosa cuando además el objetivo era por estar en sombra y sobre todo por el tema de la visibilidad frente al Congreso de los Diputados, como hace el rojerío habitualmente, ¿no? Entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al día siguiente vimos cómo ese rojerío, pues era tratado exquisitamente por la policía y estaban a los pies de las escaleras con sus pancartas, sus gritos, su parafernalia, y además en un momento en el que había un pleno. Se estaba ese día ya votando la ley de memoria democrática y ellos estaban allí para celebrarlo con sus insultos habituales y, bueno, ya sabemos de qué manera. Y, claro, cuando vimos esa diferencia del trato, lógicamente interposimos la oportuna querella criminal contra la delegada del Gobierno, que, bueno, fue admitida por supuesto a trámite, ya está imputada, y hoy pues ha tenido que declarar delante del juez una serie de consideraciones, lógicamente, para tomar la declaración y que clarifique a qué se debe esa anomalía y ese comportamiento totalmente, digamos, sectario desde su punto de vista ideológico. ¿Qué recorrido, a partir de ahora, judicial, puede tener este asunto y qué derivadas o qué consecuencias, digo, puramente jurídicas, las políticas, pues, hombre, la protegerán hasta donde puedan, claro, y más tratándose del hecho del que estamos hablando. Pero, ¿qué consecuencias judiciales podría tener que llegar a afrontar Doña Mercedes, la señora delegada del Gobierno en Madrid? Bueno, lo primero que habría que decir, porque yo, bajo mi punto de vista, es un escándalo, es el infame papel de la abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal. En concreto, el Ministerio Fiscal, que siempre presiona en los interrogatorios y de qué manera, aquí se ha mostrado como un servilismo casi artístico, una cosa veramente sorprendente, aparte de determinar funcionarias que iban a la delegada del Gobierno a abrazarla, casi montan allí un aquelarre feminista en la puerta del juzgado. Ha llegado la delegada del Gobierno, escoltada por la UIP, con toda su demostración de fuerza, con una serie de privilegios que tenía una chica antes que ella, que tenía a declarar, y la han desplazado. Es decir, un tratamiento, desde el punto de vista de la demostración de fuerza, verdaderamente…, bueno, incluso la tenían bloquea un ascensor. O sea, ella quería… ¿Se oye, por favor? Se te oye, se te oye, Guillermo. Se te oye. Disculpad. Ella quería haber entrado, además, por el garaje, de forma privilegiada. Menos mal que la jueza decana se ha puesto, porque tiene que entrar como cualquier ciudadano. O sea, realmente, aparte de esos detalles, hay que decir que, bueno, que se ha demostrado que nadie está por encima de la ley y que si hay sospechas de un delito o una acusación, como en este caso, fundamentada como la nuestra, pues, lógicamente, tiene que ir a declarar. Aunque, realmente, se podía haber ahorrado a la delegada del Gobierno la presencia con la policía de la UIP, que, vamos, casi han entrado todos al juzgado ahí, hubiera sido aquello no sé de qué. O sea, esas demostraciones de fuerza parece que pertenecen a regímenes militares, ¿no? Entonces, en cuanto al recorrido que tiene, pues, el que estime en su momento la señoría, su señoría y también las partes personadas. Ya sabemos que el abogado del Estado, por cierto, la ha acompañado en el paseillo. O sea, entraba la delegada del Gobierno en Madrid de la mano del abogado del Estado. Cosa veramente sorprendente cuando se supone que el abogado del Estado tiene su despacho allí y qué privilegio es ese. Porque cuando hay un policía que tiene un problema, ya sabemos que el Estado le deja tirar y se tiene que buscar a su propio abogado. Pero parece que todo el aparataje jurídico del Estado está a mano al servicio del PSOE. Eso cada vez lo vemos más evidente, ¿no? Y luego están ya, efectivamente, los escritos que interpongan sus defensores, que es la fiscalía, o sea, la acusación pública convertida en el cancerbero de la delegada del Gobierno. Y, por supuesto, los escritos que ya hemos presentado por parte de nuestra asociación, porque insistimos en que hay, aunque ya se ha agarrado al fundamento de que son criterios objetivamente de seguridad, pero no estamos de acuerdo. Y, en cualquier caso, de haberse aplicados, como se han aplicado, también ha habido discriminación. Porque a nosotros se nos mandó fuera sin haber pleno en el, digamos, en ese momento, por la tarde, en el Congreso de los Deputados, mientras que cuando se reunió el rojerío habitual, se estaba votando, ¿eh? Se estaba votando en ese mismo momento, lo cual... Circunstancia que está prohibida por la ley, Guillermo, lo recordamos siempre. Exacto, exacto. Y el rojerío estaba ahí insultando a los jueces del Tribunal Supremo, porque, digamos, las imágenes están perfectamente consultables en Internet. Entonces, ella se justifica en, bueno, en la cantidad de personas, cuando realmente la concentración era muy similar al número de personas, pero, bueno, que a lo mejor había diez más en la nuestra, pues nos baja hacia abajo. Aparte, que vuelvo a decir lo mismo, la falta de caridad con el calor que hacía, y sobre todo la gente mayor, que vino a nuestras concentraciones, pues denota una falta de sensibilidad cuando nosotros habíamos pedido bajo los árboles que hay en la Plaza de las Cortes, ¿no? Entonces, el recorrido, hombre, teniendo en cuenta que todo el aparato del Estado ha ido en protección de la delegada del Gobierno, pues, hombre, señales buenas no hay. Lo que pasa es que, bueno, todavía el Estado de Derecho es mucho más amplio que ese sectarismo que hay por parte de estos equipos jurídicos del Estado que se lo tendrían que hacer mirar, de verdad, ¿eh? Porque parece que, de alguna forma, han apostatado la defensa del interés público, en concreto la Fiscalía, y qué preguntas masaje, qué preguntas masaje, es que había que verlo, realmente ha sido el sentido vergonzoso, pero bueno, aún así, pues, hay una justicia, hay un juez, y bueno, ya hay unos procedimientos, hay unas pruebas que se han solicitado, no sabría yo aventurar, ¿no?, pero hay que ponerse a la mesa estos hechos, sobre todo, el más escandaloso, a mi juicio, es la presencia con la fuerza pública en el pasillo del juzgado. Verdaderamente, no lo he visto en la vida eso, en la vida, ni en los regímenes dictatoriales peores del mundo. Y eso demuestra a estos tipos que se les llena tanto la boca hablando de la Constitución, que no todos los españoles somos iguales ante la ley. Me vienen a la memoria algunos versos así sueltos de Calderón, de la vida sueño, ¿no?, que delito cometí contra nosotros naciendo, podríamos decir, el resto de los ciudadanos, o aquel otro de, yo con más albedrío tengo menos libertad, aunque dudo que estos memos hayan leído a Calderón, hayan leído la vida sueña, y tengan noción, la más mínima noción, de quién era Segismundo y su monólogo. Muchísimas gracias, Guillermo, y vamos a estar muy pendientes de este asunto. Te envío un abrazo, camarada, cuídate mucho. Muchas gracias, Eurico, por darnos voz. Un fuerte abrazo a toda la mesa.